No volverás a verme aquí Me he traído el saco para no dormir Pasaré la noche Contando estrellas Otra ciudad en el retrovisor Más gasolina para estar mejor Ya me quedan veinte millas hasta la frontera Solo me queda lo que no perdí Tuve problemas, no me arrepentí Quemando ruedas me escapé de aquí Me dejé llevar, se me acabó la tela Guardé un cadáver en el maleteo No fue muy bueno si te soy sincero Me olvidé de ti y me olvidé del cielo Solo me queda lo que no perdí Salir de aquí corriendo Salir de aquí corriendo No subir, solo seguir corriendo No subir, solo se salió No subir, solo se salió No subir, solo se salió Salí de aquí corriendo, no es huir, solo seguir corriendo Salí de aquí corriendo, no es huir, solo seguir corriendo Salí de aquí corriendo No es huir, solo seguir corriendo Salí de aquí corriendo, no es huir, solo seguir corriendo Salí de aquí corriendo Salí de aquí corriendo